La apertura de las colonias se va a hacer aquí, la apertura provincial de las actividades de verano del gobierno de la provincia. Gran cantidad de padres, 300 chicos inscriptos. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una dinámica de un par un poquito para educar carros, papás, lunes, todos los presentes. Bueno, vamos a empezar. La primera vez, dos inspiraciones, una exhalación. ¿Empezamos? Arriba. Vamos. Ahora. Ahora, escuchen. Vamos a hacer mitad del arco. ¿Vieron donde está la puerta para este lado? Es un grupo para este otro grupo. De la puerta para este lado, está mal. ¿Se entendió? Y si hago las dos, todos juntos. A ver. Esto era... Listo con ganas, ¿está bien? Listo con ganas. ¿Está bien? Que es esto que me gusta. Vamos. Listo. ¡Bam! ¡Gracias!